Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, mi estimado Luis Alberto. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Igualmente, a ver, hiciste una una crítica ayer fuerte. Una conferencia de prensa. Estás pidiendo... No entendí mucho, pero por eso dije a ver qué nos diga. ¿Vas a investigar? ¿Van a abrir investigaciones contra los secretarios de Estado, contra el secretario de Gobierno, el particular de la gobernadora y el fiscal anticorrupción? Vamos a abrir proceso. Es decir, ayer ante una entrevista de tus compañeros de los medios de comunicación, les comenté que la facción parlamentaria del PAN estamos trabajando para emprender un procedimiento de carácter legal. Estamos ahorita evaluando la ruta correcta y el camino correcto hacia emprender acciones legales y en el Congreso del Estado contra las personas que tú estás mencionando como lo que se desprende de una entrevista al exfiscal general del Estado, Rodolfo Montesioca. Esto vale la pena decirlo, Luis Alberto, que viene en congruencia con lo que ha dicho el Partido Acción Nacional. Es decir, y en reiteradas ocasiones que este es un gobierno que hostiga a la oposición, que persigue a quien no piensa y actúa como ellos, que este gobierno del Estado es intolerante ante cualquier mínima persona que piense o actúe diferente. Es decir, de cualquier otro partido político utilizan las instituciones que supuestamente deberían de ser para justicia general y autónoma, pero lo utilizan de manera selectiva para hostigar, para amedrentar, para intimidar a quien opina y actúa diferente. Eso es lo que hemos venido sosteniendo. Y esto que comenta el exfiscal general, perdón, es muy grave, no es cosa menor, no podemos dejarlo de ese tamaño porque se desprenden muchísimas agravantes, entre ellas que hemos visto al Código Penal del Estado en los artículos 184, 188, 190 y 191 que tienen que ver con delitos de ejercicio indebido de funciones al cargo del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y el mismo Código Penal tráfico de influencia, además de otros delitos cometidos contra la Procuración de Justicia y Administración Pública. Es decir, es muy grave lo que está sucediendo de encontrarse culpable al secretario general de gobierno y al secretario particular de la gobernadora y al fiscal especializado en delitos de corrupción o anticorrupción se merecería hasta seis años de prisión o seis años de inhabilitación además de multas de carácter económico. Lo estamos trabajando Luis Alberto en la mejor ruta además un proceso judicial ante la Procuraduría Nacional de Justicia actual ante la Contraloría del Estado actual y por qué no darle vista a la PCR. Estamos ahorita evaluando. A ver, sí, porque si vas y denuncias a un funcionario quien sea, digo, a la Contraloría o alguien del Estado o a la FAS no te van a apelar si es del PRI tú lo sabes. A ver, digo. Es correcto. ¿De qué se trata? Por eso te digo, mejor dime de qué se trataría si vas a las instituciones del Estado el Estado no va a investigar nada contra el gobierno actual. Digo, eso está comprobado. precisamente Luis Alberto tienes tú toda la razón. Tú toda la razón. No hay credibilidad en que se actúe contra un funcionario público de parte de mis compañeros más cuando es un gobierno que se autoprotege y amedrenta la oposición. Tienes tú razón. Pero estamos viendo precisamente la ruta más sólida. Además de eso estamos tratando bueno, o voy a tratar de convencer a mis compañeros diputados para que de nueva cuenta vaya el secretario de gobierno al Congreso del Estado en modo de comparecencia y al fiscal anticorrupción en modo de comparecencia y al secretario particular de la gobernadora para que dé una explicación amplia de lo que está sucediendo. Eso lo estamos trabajando ahorita y yo creo que... Hay que poner el contexto al auditorio. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el fondo? Es decir, ¿por qué se les va a llamar? ¿Ese es nuevo? ¿Por qué se les citaría al Congreso? ¿Bajo qué argumentos de lo que dijo que... ¿Por qué es este tema? El tema es nosotros hemos venido sosteniendo así rápidamente que este es un gobierno que utiliza la Fiscalía Anticorrupción y las otras fiscalías, la delitos electorales y otras más para perseguir la oposición, para fabricar casos a la carta, para generar situaciones de producción, para intimidar a exfuncionarios públicos o a operadores políticos de otros partidos, no solamente del PAN, sino de Morena, en el contexto de la elección, para que no operen y les fabrican de manera selectiva casos que no se sostienen a lo largo. Entonces, eso es lo que hemos venido sosteniendo como panistas. Si le sumas a que a los dichos del exfiscal general que dice, yo fui azuzado, yo fui... bueno, intentaron manipular la fiscalía que está a mi cargo para fabricar casos, bueno, entonces, no es cosa menor. lo sumamos a los dichos del PAN, a las observaciones que ha hecho el PAN, bueno, para emprender un caso de carácter legal. Estamos viendo, mi estimado Luis Alberto, ahorita no tengo exactamente la ruta, pero sí vamos a emprender ante las instancias judiciales, ante la Contraloría del Estado, porque es una instancia a la que tenemos que dar vista. Y en el Congreso del Estado, las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos señalados. Bien, ¿y van a pedir la comparecencia también para que rindan cuentas en el Congreso de eso? Definitivamente, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, el fiscal anticorrupción ya compareció a principios de esta legislatura, la verdad es que no le fue nada bien porque no tuvo ninguna explicación ante lo que estoy comentando, y la segunda es el secretario de gobierno que fue en otro tema, pero aprovechamos para decirle que en este gobierno se busca hostigar a la supuesta autonomía de las instituciones para crear organismos que debiesen ser autónomos con el objetivo de mantener controles a favor del gobierno del Estado. ¿La denuncia sería por qué motivo que presentarían? ¿Por lo mismo? ¿Por qué? Exacto, yo te comenté ahorita cuando menos cuatro artículos contra el código penal 184, 188, 90 y 191 que tiene que ver con el ejercicio indebido del cargo público, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia de Estados Unidos. ¿Por esos cuatro conceptos? ¿Por esos conceptos? Cuando menos por estos cuatro conceptos y los que se vayan sumando en estos días en los que estamos trabajando en el caso que te lo mostraremos bastante pronto para emprenderle contra los funcionarios señalados. ¿Documentado todo lo que está ocurriendo, Gilardo? Es una buena pregunta, es correcto, es decir, no nos basaríamos solamente en los dichos del exfiscal general. Sí, porque, exacto, porque me estás hablando de ejercicio abusivo de funciones, vaya, para resumir, pero el exfiscal con el mismo Ricardo Burrs le dijo en la red, le contestó, ¿por qué no puso denuncia? Es decir, ¿cuál es la autocrítica que le asume también de lo que hizo? ¿A poco no? Él dice que le pidieron y no hizo y lo que hizo él, preguntó mucha gente, por ejemplo, ¿de qué se encarga? No, pues ya, ya, ya se desprendería, ya se desprendería del caso que nosotros vamos a emprender, ya lo buscaríamos. Para mi óptica, desde mi óptica, desde los dichos del exfiscal y con los hostigadores y los intolerantes que son en este gobierno del Estado contra quien piensa diferente, la verdad es que es un acto de valentía para mí que el exfiscal general haya dicho eso contra personas tan encumbradas de esta administración. Valdría la pena ver qué prosigue. Por eso, vamos a trabajar en el proceso legal para que esto no quede nada más en dichos, en conferencias de prensa, sino que llegue a las últimas consecuencias, Luis Alberto. ¿No llamarían al exfiscal también para que ampliara sus dichos? Estamos viendo cómo entra ahorita, a lo mejor entra en calidad de testigo en este caso que nosotros vamos a emprender. Es decir, ¿entonces van en serio o es solo un mensaje llamar a Gildardo? Tú lo has visto que desde hace nueve meses que entró la legislatura esta, nosotros nos hemos dejado, no hemos tolerado que nos persigan por temas que nosotros no hemos cometido, no solamente al PAN, sino a gente de Morena que les emprendieron casos desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la Fiscalía por delitos electorales en el contexto de la elección pasada solamente para mantenerlos intimidados. Eso no puede tolerarse, eso es propio de tácticas prehistoides de ministerios públicos desde hace de los sesentas o setentas. No podemos tolerarlo, Luis Alberto, no solamente lo decimos como panistas, tú lo has dicho desde desde No, pues qué te voy a decir. Es el medio de comunicación. Somos parte de los clientes y por sobre todo el Fiscalía Anticorrupción. Tú sabes lo que vimos. Oye, pero ¿quién protege al Fiscal Anticorrupción? Porque es un fiscal que se la lleva viajando, que pues está ahí, hace lo que quiere. ¿Quién está? ¿Hay algo más que protege al Fiscal Anticorrupción en este gobierno? Obviamente debe haber algo atrás de eso. Obviamente ya no tienen la actitud que tuvieron de valentía en los primeros tres años cuando tenían el control del Congreso, cuando tenían este cuando tenían el ingreso de la administración del Estado. Ahorita ya tienen otra actitud, ¿verdad? Este, tratando tratando de bajar la guardia, pero nosotros no podemos dejarnos ante lo que ellos hicieron. Por eso no podemos no podemos perdonar estas actitudes contra la autonomía del Estado y y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, lo repito. Bien, entonces van entonces en serio por lo que dices contra ellos y ahora sí porque lo del fiscal lo mandaron comparecer en diciembre y ya, lo sueltan y ya no lo da seguimiento el Congreso a los temas. Gildardo, ojalá ahora sí hay algo profesional y que en donde se escuchen todos y sea plural porque sueltan los temas. Esperemos que esto no sea político pues no más, es lo que me dicen. Me están diciendo por ejemplo. Puedes tener razón, puedes tener razón, se puede malinterpretar porque también hay casos de exfuncionarios que han sido hostigados que no tratan de emprender una acción contra ellos, los que han sido víctimas y nada más se queda como una observación. Sí. Tenemos que buscar a todas aquellas personas y les hago una invitación a aquellas personas que han sido hostigados, perseguidos de manera injusta por estos personajes que estamos señalando que se acerquen para montar, para montarles un juicio a ellos. Gildardo, ¿a ti te estás amenazado? ¿Por qué has visto que has estado subiendo el tono? ¿Te amenazaron después de la comparecencia de secretario? La verdad es que no he sido amenazado, sí fui perseguido los últimos años de esta administración como muchos otros a los negocios en los que yo participo con mi familia y a mi familia misma, pero no quisiera que esta situación se volviera un tema personal porque no es el caso, no es el caso envolverlo en situaciones personales. Hemos sido muchos de varios los políticos los decididos por este gobierno. No, no, y más allá, es decir, y sí sabemos quién está detrás del fiscal y todo, tiene toda la razón, hay muchísimos casos al respecto de eso. Te agradezco mucho, Gildardo. Yo te agradezco a ti y la atención, mi señor Luis Alberto. Gracias, buenos días, voy a hacer un corte, ahí está, veremos qué es lo que el Congreso, pues ahora sí haga lo que tenga que hacer y no sea solo llamarada de petate, porque se trata de rendición de cuentas. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información, la investigación de Quinto Elemento Lab, la manifestación del Grupo México y más.